Sobre todo en las primeras horas de esta mañana. Bueno, te lo habíamos adelantado en el primer segmento. El día de hoy hay una audiencia por parte de los fondos buitre, así lo solicitaron, para tratar de determinar si hay desacato por parte del gobierno argentina. Esa fue la cita planteada para el día de hoy en horas de la tarde. Lo cierto, recordemos que es el juez Tomás Griesa quien va a definir hoy este pedido por parte de los buitres, que busca, por un lado, declarar en desacato al gobierno argentino, pero también hay un pedido de una multa de 50 mil dólares por cada día de incumplimiento. Recordemos que el gobierno argentino está preparando todo el proceso para que mañana ya esté depositado el dinero en las cuentas de Nació y Fideicomiso para cumplir con el nuevo vencimiento por 200 millones de dólares.